Hoy estamos con Dave de OT2018. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás? Hola, pues estoy súper bien, súper bien, súper bien. Mi salida, yo decía, cuando me echaron, decía, vale, vamos a ver qué nos encontramos fuera. Estás naciendo, por cierto, ahora te llamamos Milagros y esto es así. Entonces fue como, pero no, pero súper bien. ¿Cómo es tu vida fuera de la academia? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. No paro. Y eso me tiene tan feliz, con las cinco letras, me tiene tan feliz no parar, estar siempre para arriba y para abajo, siempre tener cosas que hacemos, es una verdad que es aburre mucho, por eso siempre me meto en 20.000 proyectos, luego no abarco. Y estoy súper, súper, súper contento fuera. Y aparte viendo los progresos de mis niños. O sea que estás siguiendo todo lo que están haciendo, tus compis. Yo veo, de 24 horas veo los pases de micro y algunos resumen y tal, pero las galas y eso sí luego las veo, las hechan los domingos porque los miércoles normalmente no podemos. Bueno y cuéntanos un poquito cómo es estar nominado. Yo es que he vivido dos nominaciones distintas. Yo he vivido mi primera nominación, que te nominen en la ganador es una putada, porque te acaban de echar el primer compañero y aparte te nominan a ti. O sea, has vivido dos de las peores cosas. Cuando todavía no estábamos acostumbrados a las nominaciones ni nada, en fin, que la primera nominación fue dura. Y la segunda nominación fue más dura todavía, creo, por el hecho de que nominaran con Carlos Rai, que nos llevamos tan mal. Y lo habéis visto. Lo hemos visto. Y entonces, claro, eso me dio mucha pena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir uno por uno y en lo que hay. Sí, al final todo el mundo tiene que salir de la academia, es verdad. Pues nada, esa pregunta ya no sirve. Siguiente pregunta. ¿Qué recuerdos tienes de la academia y te arrepientes de algo que hicieras o que no hicieras? Mira, yo, eso es una frase que yo siempre decía, que era, me arrepiento de lo que no he hecho, no de lo que he hecho. Porque lo que he hecho en el momento es lo que pensaba que tenía que hacer y a lo mejor luego me he equivocado. Pero luego con la academia digo, ni me arrepiento de nada de lo que hice, porque si no hubiera sido así, no hubiera sido yo, ¿sabes? No hubiera sido yo mismo. Y no me arrepiento de no haber hecho cosas que no he hecho porque no cuadraron en el momento. ¿Se me quedaron en el tintero alguna? Pues claro, como todo el mundo. Pero como era todo natural, pues no te puedes arrepentir. Igual que si te arrepientes de cualquier cosa, el otro día estuve en la playa y me arrepiento de no haberme bañado. Bueno, pudiste elegir dos temas, pero ¿qué te hubiera gustado? Ah, bueno, tres, es verdad. Que el del Acero se elige, es verdad. ¿Qué te hubiera gustado cantar? Algo que se te haya quedado ahí pendiente. Mira, si yo hubiera tenido otra nominación estaba dudando entre tres cosas. Estaba, bueno, entre cuatro. Estaba dudando entre cantar en inglés, que es como canté en el casting final, en cantar en portugués una canción de Caetano Veloso, que se llama Meus Corazado Vagamundo, que se la recomiendo a todo el mundo y a Caetano lo recomiendo. Una canción en catalán, probablemente de Serrat o de Manu Guiche o de alguno de los grupos que me gustan a mí. Y una canción que es gaditana, es un tango argentino, pero es de Cádiz, de un compósito de comparsa que la ha cantado Pasión Vega, la ha cantado India Martínez, la ha cantado mucha gente, se llama El Rey de la Calle, que me hubiera lucido mucho en un registro más flamenco, que es lo que yo he hecho toda la vida, que no he hecho y no te, me volando voy un poco, pero vamos. ¿Cuál es tu estilo así? Dices que te gusta el flamenco, pero con qué estilo te identificas totalmente y que pueda ser algo mejor, pues, cuando saques tu single, que sacará tu single, sacará tu single. Lo veremos, lo veremos. En plan que el estilo que quieres que te marque o la línea que quieres seguir. Mira, yo he descubierto hace relativamente poco tiempo a una chica que se llama Natalia Lafourcade. Ah, ¿sí? Pues yo sería Natalia Lafourcade, no a mí. Natalia Lafourcade que hace lo que, una de las cosas que más me gustaría a mí hacer, que es recuperar temas antiguos, ritmos antiguos del folclore latinoamericano, y a mí me gustaría hacer eso del folclore latinoamericano, porque es que yo muero ahí, siempre he sentido que algo me llama en Latinoamérica, del folclore nuestro, tanto andaluz como galiz, policía y todo. Y intentar combinar esos dos folclores que no distan tanto y meter por medio unos ritmos africanos, un poco de jazz, de Glenn Miller, así de los 50. Un poquito de todo. Qué ecléctico. Y esto que estoy diciendo ahora, ese tú, estás diciendo todo lo que te gusta, eso no pega ni con celos. En mi cabeza suena. Sí que pega, ¿no? Pega. En mi cabeza suena. Es difícil de hacer, pero suena. Te has puesto ahí a pensar, pues mira, te haría así, así, así. ¿Tienes algo escrito ya? Sí, yo sí. Nunca paro de escribir, siempre, siempre. Y dentro de la academia escribí un tema que me preguntó mamen cuando me nominaron con Carlos. Me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, estoy bien mal. Malamente. Le dije, estoy bien mal. Bien porque no estoy mal de la nominación, mal porque vas nominado con el caldo, ¿no? Y entonces dije, uy, me gusta, voy a escribir una canción de eso. Y por la noche escribí una canción, de Estoy bien mal, que se llama así, que fue la primera canción en un año, porque yo tuve un bloqueo súper grande, la primera canción en un año que no era de risa. Nunca había escrito de risa y en un año nada más que me salían canciones de risa. Como puede ser, yo quiero ser Ramón García, Buenova, todas esas canciones que yo he escrito y que nadie todavía conoce, pero que espero que algún día se irá a conozcan. Eran de temática más humor, como Javier Crae, como el Kanka, y por fin me salió una canción seria, que estoy contento con la letra. Y así yo nunca paro de escribir. Pues lo ves bien, porque así tienes mucho colchón, ¿no? Oye, este disco que no paras con él. Este disco... Es mío. Es mío. Es el número uno. Es el número uno. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, es que eso es un mensaje? Es que es muy fuerte, porque esto yo en mi casa lo veía y decía, madre mía, ha sido número uno, no sé quién, madre mía, cuántos discos vendían, no sé qué. Y luego te dicen aquí las cifras y es como, me lo puedo creer, no te lo crees, es que no te lo crees. Me dicen, pues hemos vendido tanto y no me lo puedo creer. Número uno, por encima del disco de Rosalía, no me lo puedo creer. Habéis ganado a Rosalía. Es fuerte. Que por cierto, Rosalía, pedazo de discazo. Que se ha marcado, ¿no? Que se ha marcado. Rosalía, otra que fusiona. Si es verdad. La gente que expande la música, me gusta, me gusta Rosalía. Oye, nos vas a desvelar quién es tu favorito o favorita para ganar. Lo he dicho siempre. Yo he dicho que creo que va a ganar Natalia. Y de hecho, me gustaría. Claro, pero ¿qué te gustaría? ¿Crees y te gustaría? De hecho, me gustaría que ganara Natalia, pero también me gustaría que ganara Alba, que ganara Seymour, que ganara Julia, uno de esos cuatro. Pero creo, creo que va a ganar Natalia o Alba. Y así para Eurovisión. ¿Quién crees que debería ir o quién te gustaría que fuera? Oye, pues sí. Ya tenemos candidatos. Aparte de yo, me gustaría mucho Feimus o Noelia. Mira, con Feimus es como que hay una animidad. Sí, hay una animidad en Feimus. Es que le hace tanta ilusión. Y aparte, Feimus es nuestro bebé y es como todo lo que tú quieras. Oye, nuestro bebé. Nuestro bebé grande, claro. Bebé grande. Y a ti también te gustaría ir, dices, ¿y qué te gustaría llevar en Eurovisión? Una mezcla de esas, ¿no? Una mezcla de estas sería guay, pero como esto es un mercado también más iberoamericano a Europa, yo cuando hicimos una clase, esto lo he dicho también 20 años vecinos, me repito más que bajo, que hicimos una clase con Vicky Puch, que era mi clase favorita dentro de la academia, que jugaba un juego, que jugaba con Martirio, que él nos decía que el cantante les recordaba. Y a mí me dijo Vinicio, es que tengo que mirar el apellido, Vinicio Caposela o Capasola, uno de los dos, que es un tío italiano mundialmente famoso, increíble, que hacía, que hace, porque sigue en activo, música, canta y compone, pero aparte hace circo y hace varietés, espectáculo visual, ropa estrafalaria, y yo creo que eso tendría cabida en Eurovisión, si nos tenemos que poner a pensar mi pensión. Este chico fue un solo man, eh, totalmente. Es una maravilla. La estrella de OT, totalmente. Sí, sí, sí. No es que me lo paso muy bien. Y cuando me lo paso bien se nota, si no estaría, bueno. Claro, sí, porque no estaría nada cómodo. Yo era con un dulce. Bueno, y el grupo Bacilote, le hemos propuesto a Noelia que hagáis un canal de YouTube, un Instagram conjunto, una cosita de estas para tenernos entretenidos. Oye, pues no es ni mala idea, eh. Nos queremos ir a vivir juntos. Pues eso nos ha dicho. Es que sería una comedia. Es que ponemos cámara así por la esquina y nos vea. Nos queremos ir. Eh, eh, yo, el burro detrás, venga, Damio, Noelia y Carlos. Y yo. Pero es que entonces tenéis que hacer algo. Queremos ver. Es que encima, vamos a ver, no sé, se alinearon los astros para que fuerais pronto y no puede ser. Se lo queda Julia. Se va la comedia. Yo le preguntaba. Se va la comedia, eh, hay que ver. Totalmente. Era una de las ediciones más graciosas de usted que yo creí. Yo me he reído muchísimo dentro y fuera y se están quedando sin... Es que fue, pla, pla, pla. Nos estamos quedando, claro, como parte del programa que estoy. Ah, sí, pues nada, luego para hacerlo fuera. Pero yo le decía a Noelia que, por ejemplo, Amaya podía haber sido como buena víctima. Pero ella decía que no, que más bien la veía como de gancho. Como víctima. Víctima de vuestras bromas. Víctima de vuestras bromas. Ah. Puedes, eh. Pero sí, yo también la veo como de gancho, eh. Porque te pesa lo menos. Porque ella se la cree. Le pesa. Se me va a dar mal. Le pesa lo sexy. Me ha querido tocar. Yo creo que Amaya hubiera sido una pedazo de cómplice que te cagas. Pero también le hubiera caído. Amaya hubiera sido como... como Marilia. Jolín, es que estáis conectados, eh. Lo mismito ha dicho Noelia. Sí, sí, sí. Hombre, es que el equipo así no te es mucha pena. Totalmente. Bueno, y tanta comedia como tienes. ¿No te gustaría participar en algún otro talent musical, por ejemplo, Tu cara me suena? Por supuesto. Eso es. Yo siempre lo digo, Jess no sé si ya no ha cumplido un sueño. Cúmpleme el otro. Cúmpleme el otro. Cúmpleme el otro. Que es Tu cara me suena. O sea, mi programa favorito de la televisión es Tu cara me suena. Porque a mí me encantaría. Y si no, por lo menos de invitado. ¿Y quién te gustaría imitar? Ah, pues de invitado igual va. Yo me presenté. Exclusiva. Creo. Yo creo que es exclusiva. Lo comprobamos. Lo comprobamos por si acaso. Me presenté. A tu cara no me suena todavía. Anda. ¿Qué me dices? Porque yo me presenté a un casting de boom con mis amigos. Ajá. Y Pablo Wesley me hizo el casting y pone. Veo que eres cantante y que eres actor. ¿También imitas? Porque estaba haciendo el casting de tu cara me suena. Digo, sí, también me imito. Dice, ¿a quién imitas? Y yo le imité a Antonio Machín. Entonces le gustó y me dijo, mándanos el vídeo, grábate y mándanoslo a WeTrans. Digo, vale. ¿Lo mandé? Jamás. Y al año siguiente me presenté a una edición que no se ha hecho, de Tu cara no me suena todavía, que imitando a más gente. Imitando a Ola Guillo, imitando a Luz Casar, imitando a Andre Majin, a Aute, a unos pocos. Entonces, me lo pasaría del carajo. Perdón. Y aparte sería también un refuerzo cómico que hay siempre en Tu cara me suena. También podría cubrir esa parte. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Dave, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos con tu primer signal. Sí, tu primer signal. Eso es. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias.